Vamos a traer Happy Verde, Américo y sus cuatro fantásticos Happy Verde, Américo Happy Verde Este grupo está conformado por Raúl Chávez y Javier Valdivia Raúl Chávez acaba de llegar al Perú Ha sido homenajeado en el Perú Es considerado una de las primeras guitarras en el Perú Y con tanto obtuvo el honor de tocar en el Conservatorio de Tujillo Donde él nació Así que un fuerte aplauso Y un concluyo de tener a un artista como Raúl Chávez Por favor que se escuche No sean los vecinos, señores, que se escuchen Un parche stock en el video de Augusto Colocampo De Félix Masache Deja de casar nuestro secreto Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto que tienes conmigo Eternidad Yo te aseguro Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó No te preocupes Que todo lo nuestro Quieres ante tu yo Nadie sabrá que tu pecho Un pico al mío ha latido Que disfruta los instantes De fascinantes De fascinantes De dulzuras Nunca diré que hubo noches Que me adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Rendía mi amor Que me adoré conmigo Nadie sabrá que en tus brazos 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 Rendía mi amor Me quedó despier De ver el mar A ver si pasa A ver si pasa A ver si pasa A ver si Baila para mí A ver si pasa Que me adoré con el amor Y el futuro dijo Igual es mujer Es el pajarillo Me he hecho por llorar Es el pajarillo que nos amó Eso te sucede un santo Por enamorado Eso te sucede negro Por enamorado Lando, lando Sama, lando, lando Lando, lando Lando, lando Lando, lando Lando, lando Vamos a ir Es el pajarillo Es la guitarra Vamos a ir De rico a rico La gente que se pone Espírita con Canta América Dando, lando Lando, lando Lando, lando Lando Vamos a ir Vamos a ir Dame, sí Tú no, dame Hay que rico Hay que rico Hay que rico Hay que rico Eso te sucede negro De que no Por enamorado Vamos a ir De que no Te sucede un santo Por enamorado Lando, lando 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 Repete te da por volverme a buscar Por hablarme los dos malos Por salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quienes en quien verdad Sabes hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú El libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme En el talle Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú me estuviera Muy aparte Se encargaba de las vidas con coraje Y logró conquistarme Y ese año Una noche de locura interminable Le entregue mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Eres Y una canción Con tu otra Y una canción ... y yo te voy a matar todo mi cariño mi amor me traigo de su cabeza y te despido que es mi amor mejor tu chico me tiene rebalado, hay el rebalado me tiene rebalado, hay el rebalado con tu cinturita, con tu cinturita con tu cinturita, con tu cinturita me devolvo nervioso, me devolvo nervioso me devolvo nervioso, me devolvo nervioso ¡A bailar, a bailar, a bailar, chicos! ¡A bailar, a 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 bail ¡L ya! ¡Ven a ver! ¡L ya, ya! ¡L ya, ya! ¡L ya, ya, ya! ¡Ven a ver el sexto! ¡Muere, mujer! ¡Muere, mujer! ¡Ming a la voz! ¡Muere, mujer! ¡Muere, mujer! ¡Venga la que se hace por te venía! ¡Cuándo se venía! ¡oo, no se venía, ¡Gracias! ¡Gracias!